Van a comprometer el arquero de Pananaense que se toma todo su tiempo. Upa, Sakov, no sé si era ahí la intención. Devolvía la... Se ve más retrasado. Yohan, como el más adelantado y por las bandas, Saracho y Pavón. Muy bien. Así me voy orientando Dieguito. Ahí saque el lateral. Para Paulo Enrique. Canovio. Juego el uruguayo Canovio para Bento. La mete Bento resbalándose. Pelota profunda arriba para que... Hull para rebotar. Hull con tirito para Bento. Quien lleva la rienda del partido en este arranque. Sacará Bento, presionaba Saracho, también apuraba Paulini. De primera y hoja. Hull. Paulini. Brillante con el manotón. De Mineiro. Acá está la acción que marcabas. Es notable como extiende su mano izquierda para devolver. La definición de Paulini era perfecta. Porque aparte le pica en diagonal y se la da redonda. Secuencia de pases, veloces, impredecibles. Con la cancha como está, es muy difícil poder hacerlo, poder hilvanarlo. Y al medio se apuró en la corrida Hull. Hull. La bomba de Saracho. Se corrió Hull. Hull. El increíble Hull. Llegando Rubén. La tiró al medio y la revolió Pedro. Johan busca la pared. Deja pasar Hull. Pavón para girar. Métale bomba. Pavón. Con el arquero Bento. En realidad Hull, ¿no? Pero buena pelota para Johan. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Lo tuvo Johan. Lo dio por hecho. Rubén. Johan. Bento. Estuvo cerca Johan. Sí, y en un contexto de partido donde no abundan las chances, claramente Mineiro es el que mejor interpreta el juego y el que más hace por la victoria. El pase este en diagonal es perfecto porque queda un espacio que tiene que tratar de cubrir Canovio. Ni el centro... Toque de Paulinho. Johan desde afuera de Zurda. Brillante Bento. Pabón, pegale. Pabón. Hay un rebote. Esto parece córner. Y es para Mineiro, Diego. Y el remate levanta de vuelta a la gente y levanta al equipo que había quedado impactado por el gol en contra. Ahora vuelve Mineiro a posicionarse en el arco rival. Para mí es una de las figuras Bento. Centro de Johan. Arriba el arquero de Paranaense. De Santana, ¿no? Sí, lo dejó. Lo dejó choqueado. Lo dejó a Mineiro que después de unos minutos la gente en silencio. Engancha a Paulinho. Igor. Se pasa a Hull. ¡Gol! ¡Gol, Paulinho! ¡Gol! ¡Gol de Mineiro! Buena triangulación de bueno Paulinho. Hull llegó el gol de Paulinho. El empate para el Chacho Caudet. Empató Mineiro. Ahora el partido se pone buenísimo. Impecable en su organización, en la actitud y en la ejecución. Es cierto. Se beneficia con ese toque imperceptible del futbolista de Paranaense que quiere restar y que termina dando una asistencia. Pero seguir la jugada, creer en la aventura, mantener la concentración tiene premio. Y el premio es muy importante. El uno a uno que le da aire al Mineiro. Le mete fierrazo. Tiene que tener la patada del increíble Jal. Coloca al centro. Lindo centro. ¡Upa! El arquero dudó. Qué pelota. Para mí fue Jemerson que se tragó la pelota. Y eso es lo que Terence protestaba. Y acá parece que bien la pincha. Porque además, claro, engaña a todos. Porque a Maga pegarle, vos decís, Hull le puede pegar. Desde donde tenga ganas. Alguna cabeza. Centro de Hull. Antes que el arquero devolvía a Pablo. El despeje de cuello al lateral. Algo pasó en el área. Llegó golpeado Tiago Heleno. Cayó como desplomado, desmayado. Ahí. A ver con quién choca. Con su arquero. Con su propio arquero. No. Sí, claro, le pegan entre los dos, ¿no? Es un sándwich. Bataglia la acomoda adelante y él es el... Sarabia. Hull. Hull. No falla. Avento. Iban a buscarla todos, ¿eh? Eduardo Vargas. También Patrick. Le pegan bien. Llega Igor Gómez. Gómez. Es gol, Paulinho. Gol. Gol del Mineiro. Le pegó como con la mano. Qué pase le dio. Qué pase al área le dio Gómez a Paulinho. Pero que aventajó al arquero y a cualquier rival que se le plante delante de él. Los dos goles de Paulinho que es la figura del partido. Gran centro de Gómez. Estaba adelantado a propósito. Después llegó libre Paulinho para meterle en el ángulo. Golazo de Mineiro. A los jugadores se los mide a fondo en las dificultades. Y Paulinho hoy dejó claro que es un futbolista que se puede confiar en él. El centro es perfecto. Un chico que jugó en la selección sub-20 de Brasil hace un par de años. Igor Gómez frenó. Se lo lleva puesto Canovio. Ataca Patrick. Centro de Patrick. Vento. Dale Vento. Se la va a jugar Paranaense. Ahora sí.